¡Suscríbete al canal! El Dani, tú, el otro, el Pancho, este, el Dante, que haces tus botitos, así, que sin camiseta, que te crees con cuerpo, que te ríes tú, si tu muerte está por llegar. Tú, Dani, la otra, la p***a Nuria, tenéis que pagar 10.000 euros por el culo de este tío. Si realmente es su líder, pues pagar, y si no, pues que pase a la tumba, ¿eh? ¿Tú tienes algo que decir o qué? Venga, róbame cámara, di algo ahí, guapita. Tú, agachar la cabeza, p***o. Sí, Mara. ¡Ayuda! Ayuda a los huevos. Aquí no te vas a dar nadie, colega. Ayudarme, que esta me está afeitando con la m***a esta. Lo sabes, ¿eh? Nuria, Dani, y tú, sobre todo, Pancho Dante, tú, vas a morir si no con... Blablabla. No, 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 no.